La empresa Surtigas anunció que en el marco de las disposiciones emitidas por el Gobierno Nacional se implementarán medidas de alivio para el pago de la factura de sus usuarios del servicio de gas natural. De acuerdo con la compañía, se otorgará un descuento del 10% para los usuarios de estratos 1 y 2 que realicen el pago oportuno de las facturas de abril o mayo dentro de la fecha límite indicada. Según Surtigas, le otorgará un descuento automático del 10% sobre el valor de la factura, incluidos los conceptos de brilla y otros conceptos. El descuento se verá reflejado en el siguiente mes. Si eso no es factible, para los estratos 1 y 2 vamos a otorgar un diferimiento con 0% de interés a 36 meses. Y para los estratos 3 y 4 vamos a hacer un diferimiento a 24 meses. Para los estratos 5, 6 y comercio e industria regulada, también tenemos unas opciones de financiamiento en caso de que las requieran. En ese sentido, habrá diferimiento a 36 meses sin intereses para esos usuarios de estratos 1 y 2 que no puedan realizar el pago de la factura correspondiente al periodo de abril o mayo. Se realizará de manera automática el diferido a 36 cuotas sin intereses de todos los conceptos facturados, incluidos brilla y los demás conceptos.